Con el objetivo de mirar la realidad social y eclesial de la región de Costa Grande, el arzobispo del arquidiócesis de Acapulco, Leopoldo González González, puso en marcha los trabajos del décimo encuentro regional de Pastoral, donde se dieron cita a sacerdotes y religiosas de esta región. En ese sentido, el sacerdote de la Iglesia Católica de nuestra ciudad, Emanuel Villalobos Luna, dijo que se busca conocer y poder buscar las estrategias de transformación en camino al sexto plan diocesano de Pastoral e incluir todos los sectores de la población, porque el bien común es buscar la paz y recomponer el tejido social. En el año 2006 estamos celebrando estos encuentros pastorales para intercambiar las experiencias pastorales de cada parroquia de la región de la Costa Grande. Ponemos nuestro granito de arena también para elaborar el sexto, séptimo plan de Pastoral del arquidiócesis de Acapulco, si nos están consultando en este momento, por ejemplo, cómo está la realidad eclesial, la realidad social, cómo ha cambiado hasta estos días, después de nueve años de haber tenido el plan de Pastoral, vamos a elaborar uno nuevo y nos reunimos cada año en diferentes parroquias de la Costa Grande para intercambiar esa experiencia pastoral y también para entablar lazos de la amistad, los compañeros sacerdotes, los laicos, es una convivencia también. ¿Algún tema en específico que se tocaría en este día? Vamos a analizar la realidad, la realidad eclesial y la social de la Costa Grande para aportar para el nuevo plan de Pastoral que ya va a terminar, este es el antiguo plan de Pastoral que ya termina este año 2017, vamos a ver eso, analizar la realidad social y eclesial. Precisamente, estas son situaciones que el propio Papa Francisco está pidiendo a toda la iglesia. Sí, que planifiquemos nuestra labor pastoral, las acciones de la iglesia, que las programemos para que podamos llegar al pueblo y a la base. Los sacerdotes y religiosas estarán trabajando el día de mañana martes y lo importante es que cada uno de los asistentes den opiniones respecto a lo que sucede en materia de seguridad o inseguridad respecto a la región de Costa Grande, en el sentido de que de alguna u otra manera los grupos que convergen dentro de la iglesia católica trabajen junto con los sacerdotes.